El arzobispo Jesús Suárez criticó duramente a las personas que utilizaron como urinario la puerta de la Catedral Metropolitana durante el convite del pasado fin de semana y amenazó con cerrar las puertas de la capilla y la catedral como repudio a lo ocurrido y recordó a los bailarines que deben mostrar fe, devoción y educación ante la mamita o alala. Si es todo lo que están diciendo, me imagino que corresponde a la realidad, la primera cosa que voy a hacer yo con los responsables es decir que la Virgen no aparece el próximo sábado, permanece cerrada la capilla y la catedral y que bailen para quien quieran pero no para hacer estos desastres. Entonces que tomen conciencia las autoridades civiles, el comité organizador y que prohíban estas cosas.